hola qué tal amigos esto es Acuario de Tobacán y hoy les traigo un video de cómo fue que hice cambiar a esta piscera como están viendo con piedras y plantas artificiales y ahí podrán ver un remidas a un acuario para un posible plantado que tenemos que hacer, aquí les muestro cómo está el acuario tengo un remidas que me mató a todos mis peces, me mató a un Oscar, a un Citricola y a un Flowerhorn y pues ahora es hora de darle salida y lo voy a regalar, así es como se ve la piscera ahorita lo que ahorita voy a hacer, bueno lo que vamos a comenzar a hacer primero va a ser este vamos a lavar toda la arena para quitar todo ese exceso de tierra que tiene ya saben que cuando la arena es nueva pues hay tierra, hay pedazos de madera, hay cualquier tipo de cosas que vamos a encontrar así lo que tenemos que hacer es lavarla bien, 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 en este caso yo la voy a lavar con agua de la llave como en el acuario donde la voy a poner no voy a tener ningún pez durante un mes entonces no, no corro peligro ni, o los peces, o los posibles peces que me terreno correrán peligro ya que voy a ciclar el acuario durante un mes, entonces así es como, como lavo, como lavo la arena esa es gravilla de oro, este es un acuario donde no pienso con ella sustrato, simplemente añadirle proteínas en gotas y grita flora y con la gravilla de oro pienso sacar adelante, sacarlo plantado bueno, aquí ya estoy comenzando a sacar todas las cosas que había en el acuario viejo cabe mencionar que con anterioridad había sacado el rey midas, el rey midas ya no corre ningún peligro eso puede ya estar en un acuario más grande y mejor, tendrá una mejor vida así que ahorita lo que voy a hacer es sacar todas las piedras que tengo al fondo de la pecera y sacar igual el agua como se muestra en el video ahorita el agua se va a poner muy turbio ya que pues toda la sociedad que está debajo de las piedras se empieza a flotar y entonces el agua se pone demasiado turbia bueno, ya que acabamos de sacar todas las piedras, todas las decoraciones del acuario anterior ahora vamos a introducir la arena yo en este caso utilice un vaso y fue esparciendo poco a poco la arena para que tuviera un nivel más o menos similar en todos lados como pueden observar ahorita en la cual ya está demasiado turbio, no se alcanza a apreciar a ver nada como quiera yo sigo introduciendo la arena, la gravilla de oro y esparciendo la parte del acuario como les repito, no hay ningún habitante y no pienso meter ningún habitante en ese acuario hasta no haber ciclado de nuevo el acuario, ya que voy a sacar buena cantidad de agua y no quiero sufrir, no quiero tener bajas así que dejaré al acuario ciclado durante un mes es como si hubiera un apareo nuevo es como si hubiera un apareo nuevo es de echar toda la arena y lo que estoy haciendo es hacer un desnivel o sea que de la parte hacia atrás hacia delante a la pecera esté de bajada esto para que? para que toda la sociedad se concentre en frente de la pecera y esto no sea más fácil de sinfonear ya no tiene que sinfonear hacia atrás y todo ese rollo como les repito, como va a ser un acuario plantado pues estoy haciendo un desnivel para que toda la sociedad caiga y quede en frente de la pecera y pues sea más fácil de sinfonear eso puede ser con una tabla, con una cuchara, con algo plano yo en este caso tuviese en mis manos para hacer ese desnivel y lo imagino que estoy haciendo un desnivel es sacar el exceso de agua que tengo, ya que como les he dicho, voy a comenzar un nuevo acuario, entonces no hay problema si tengo bajas de bacterias o no, pero ahorita lo que voy a hacer es sacar toda el agua que sea posible para que quede agua limpia. Ya que acabé de sacar toda el agua, ahora prosigo en llenarla con agua de garrafo, eso para evitar que alrededor del acuario se tenga azar y todo eso, es cada que se guste, yo comienzo a llenarla con agua de garrafo, como les voy a repetir, no tengo ningún habitante, la pesca está completamente vacía, así que no se preocupen si los peces se estresan, si sufren maltrato, cualquier cosa, no se preocupen, ya no hay ningún habitante en el acuario. Bueno, en el siguiente vídeo que voy a subir, esta será la primera parte, la segunda parte será cuando comienzo a plantar el acuario y la lámpara, la modifique, le puse aluminio y le agregué unas cuantas líneas del ex, al igual este es un experimento sobre las tierras del ex, si son, si son, como les podría decir, y son útiles para un acuario plantado. no olviden suscribirse, comentar y compartir el vídeo, yo creo que mañana subiré la segunda parte y eso es todo por hoy amigos, eso fue Acuario de Bocan y gracias por vernos, gracias por el apoyo que nos brindan, hasta luego. ¡Gracias!